Ok, video número 20 del curso de PHP En los videos anteriores trabajamos sobre el concepto número 6 Vimos casos de ejemplo, problemas resueltos y problemas propuestos Regresemos al listado de conceptos y nos concentramos aquí en el número 7 Estructura condicional IF Es una de las tres estructuras de control que existen en PHP Vale Ok, este documento es un poco más extenso, pero bueno, empezamos Hay que recordar que los enlaces de estas páginas quedan en la descripción de los videos En la caja de descripción Cuando se pretende que el programa, una vez llegado a cierto punto, tome un camino concreto en determinados casos Y otro diferente si las condiciones de ejecución difieren Ahí se utilizan un conjunto de instrucciones IF, ELSE, ELSE, IF La estructura base de este tipo de instrucciones es la siguiente Es realmente sencilla Tenemos la palabra clave IF Que se puede escribir así Se puede escribir así La I mayúscula, F mayúscula Se puede escribir La I mayúscula, la F minúscula O todo en mayúscula O bueno, como es el caso, todo en minúscula Luego viene una condición O un predicado Un valor lógico Si el valor lógico es TRUE Entonces ejecutan las n instrucciones que estén dentro de este bloque De lo contrario ELSE, cuando la condición sea FALSE O FALSO Negado Se ejecutan estas instrucciones O sea, vamos así Y luego viene una bifurcación Que sería digamos cuando es verdadero O cuando es falso Y luego se unen otra vez Según lo que se haya evaluado Y continúa La ejecución Bien Bajemos un poco Cuando la ejecución llega al punto Donde se encuentra La instrucción IF El programa verificará el cumplimiento O no de la condición Lo que previamente explicamos Si la condición es verdadera Se ejecutarán las instrucciones A1 y A2 Las de allá arriba De lo contrario Se ejecutan B1 y B2 En los casos en que las condiciones sean varias Se puede utilizar los IF de un modo denominado Anidado o anillado Normalmente se conoce como anidado O en inglés se le conoce como NEXTED Creo que es la palabra más apropiada Listo Como se ve en este caso de ejemplo Entonces Que tenemos aquí Si condición 1 es true Se ejecutan A1 y A2 En caso contrario Observemos Aquí viene un condicional anidado Se pregunta Condición 2 Si es true Se ejecuta B1 y B2 En caso contrario Se va a ejecutar C1 o C2 Se ejecutará Estas instrucciones O estas instrucciones O estas No todas al mismo tiempo Quiero decir Que no todas se imprimen Cuando el programa se ejecute Vale ¿Qué sigue aquí? Más conceptos De este modo Se pueden introducir Tantas condiciones Como se quiera Dentro de la condición principal Eso viene determinado Por el programa Que estemos escribiendo Una variante De este sistema Es utilizado Es utilizando La sentencia ELSE IF Que permite En una sola línea Introducir una condición adicional Lo que escribimos anteriormente Se puede Simplificar De esta manera Si esto es true Ejecuta estas dos Si es false Entonces Evalúa El siguiente condicional Observemos que viene ELSE If Más breve Que la anterior Para las condiciones Tener en cuenta Que disponemos De los siguientes operadores Los operadores De comparación Y los relacionales El de igualdad Y luego vienen Los de Comparación Los relacionales Mayor o igual Mayor Menor o igual Y menor Listo En el siguiente video Nos encargaremos De Entender este código Junto a este otro Vale Son Son tres Y luego tendríamos El problema resuelto Y el problema propuesto Yo creo que Podemos dejar Hasta aquí Muy bien